El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte Segarra, exigió la salida del embajador de México en Perú, Pablo Monroy, considerándolo como una persona non grata. A pesar de la aplicación de no intervención por parte de Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo viola con las reiteradas declaraciones efectuadas sobre la situación política del país. Horas antes de que se conociera que el gobierno de Perú expulsó al embajador mexicano, el canciller Marcelo Ebrard informó del asilo concedido a la familia del presidente de puesto. La columnista Mary Anastasia O'Grady, del diario estadounidense The Wall Street Journal, concluye en su columna con que cualquiera de los hechos acerca del jefe de estado en México, no es gran cosa por sí solo. Acumulados se deletrean problema.